Con 10 minutos, por otro lado, y también me pregunto, ¿qué está pasando con los choferes del transporte de personal que recientemente se han visto involucrados en percances y en esta ocasión no fue la excepción? Un conductor de una unidad de transporte de personal se ve, es señalada presuntamente como responsable de un accidente, baja de su unidad, agrede físicamente al afectado en el percance e intenta darse a la fuga. Un chofer de transporte de personal terminó detenido luego de ser señalado de provocar un accidente vial, golpear al afectado y tratar de darse a la fuga. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 horas de este sábado en el Boulevard Nazario Ortiz Garza, por donde transitaba un camión de transporte de personal, el cual era conducido por Miguel N. de 25 años. Testigos aseguraron que el señalado le cerró el paso en repetidas ocasiones a un vagón transit que trasladaba a varios trabajadores de una empresa, hasta que lo impactó y le provocó algunos daños. Tras lo anterior, ambos conductores descendieron y comenzaron a discutir. Sin embargo, Miguel golpeó en el rostro a Juvencio Pesina, de 40 años, y posteriormente regresó a su unidad para darse a la fuga. El afectado fue tras su agresor y pidió el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la policía municipal se unieron a la persecución. Los uniformados le marcaron el alto al individuo en repetidas ocasiones, sin embargo, este hizo caso omiso y fue en el periférico Luis Echeverría, antes de su cruce con Otilio González, donde finalmente fue interceptado. El chofer fue asegurado por elementos de tránsito municipal y consignado al Ministerio Público por el delito de lesiones, mientras se define su situación, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.